Hola ¿Bueno? ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¿Ya te felicitó tu mamá? Todavía no, creo que ella está dormida porque es 12 de la noche y mañana va a despertar temprano porque está preparando una sorpresa para mí ¡Qué lindo! Amigos, es mi primera llamada y Riks me estaba felicitando de mi cumpleaños En Ucrania es 12.15 y yo nací 5 de agosto a las 4 y media de la tarde Primera felicitación y primera llamada era de mi novio, la persona que yo amo muchísimo Baby, te amo mucho, gracias Pues amigos, no sé qué esperar para el día de mañana Pero mi mamá me dijo que iba a llegar a las 8 para hacer una sorpresa para mí Pues yo creo que va a estar un día muy interesante Voy a dormir Vamos a ver qué hay mañana ¡Mam! 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 Amigos, acabo de despertar Es casi 8 de la mañana ¡Wow! 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 ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! Ok, entonces esto es Red Carpet Wow ¿Qué? ¿Más regalos? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es para mí? ¿Para mí? ¿Para yo? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow, amigos! ¡Qué lindo! Gracias Amigos, estoy súper, súper feliz Miren qué bonitos, ¿no? Ahora vamos a hacer Unos cositos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Ya amigos, terminamos nuestras fotos Es el momento para cortar mi pastel Empezó el día increíble, estoy súper feliz como pueden ver, estoy arreglada Ahora vamos a visitar mi abuelita porque quiere felicitarme también Y después mi mamá me está preparando una sorpresa todavía, no sé qué es Me dijo que tiene más sorpresas, no sé qué es amigos Pues me dijo preparar bikini Pues ahora voy a hacer mi mochila a donde vamos No sé, es una sorpresa pero creo que está súper, súper interesante Pues vamos juntos Amigos, estoy súper feliz, muchísimas gracias que están conmigo en este día especial ¡Bye, bye! Amigos, la verdad no sé a dónde vamos Pero estamos afuera de la ciudad Está muy divertido, me gustan mucho las sorpresas, muchísimo Llegamos a una zona como es un parque y aquí está muy interesante Me gusta este lugar, ahora voy a grabar más cosas para ustedes ¡Wow! Creo que aquí vamos a descansar ¡Aquí está en Zoom! ¡Wow, wow, wow! Me gusta este lugar La verdad nunca he ido en este lugar antes Pero ya escuché de este lugar Es muy buen restaurante, es muy buena zona de descanso Aquí hay albercas, estoy súper sorprendida Donde voy a festejar mi cumpleaños con mi mamá ¡Suscríbete al canal! Mi mamá ya está nadando, ya está en el agua Voy, voy, voy ¡Wow! Me gusta este lugar Siento que esto es la playa, amigos Bueno, nos dieron unas pulseras así Entonces pusimos dinerito para que podamos comprar cositas en la vara Como para tomar, para comer Ya yo hice un pedido porque quiero desayunar No desayuné, estaba súper emocionada, no comí nada Y después vamos a nadar Vamos a tomar el sol Y vamos a disfrutar este lugar La verdad estoy súper feliz y me gusta mucho Ahora voy a grabar para ustedes para que vean cómo es ¡Buenísimo! Me gustan mucho este lugar ¡Buenísimo! Me gustan mucho este lugar ¡Buenísimo! Me gustan mucho este lugar que están infectados de coronavirus, por eso muchos restaurantes, muchos lugares así están abiertos si todo en la distancia tienen un control especial, pero la verdad disfruto muchísimo porque estaba más de tres meses encerrada y ahora siento tan libre amigos y disfruto muchísimo es el momento, miren a mi mamá, está increíble amigos, encontré una zona de masaje, vamos a hacer un masaje, vamos, vamos, vamos miren, miren amigos, alguien está brincando wow se fue el control no acercamos de un río y mi mamá me dijo que encontró unas nutrias a ver dónde están, vamos a buscar, quiero ver, quiero ver aquí está, aquí está, ya encontré, yo encontré miren hola, ¿cómo estás? que gorda wow, hola wow wow, tú eres muy bonita wow que linda amigos, miren wow 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 está increíble, no amigos, como en ten abajo tú eres muy bonita ella pensaba que tengo comida ay ay que linda disfruta, miren como disfruta que cool ella pensaba que yo voy a dar comida pero no tengo nada y la verdad, miren, aquí están cuidando mucho a estos animalitos porque también, no sé, si voy a dar algo y voy a morir esto está muy mal, amigos no sé qué podemos dar a una nutria pero qué lindo salió para saludarme hay más qué divertido me gusta mucho este lugar me hiciste un gran, gran sorpresa muchísimas gracias por este día está increíble, amigos me gusta me gusta me gusta mucho ahora tengo hambre y aquí en este lugar hay un restaurante ucraniano con la comida ucraniana pues vamos a comer, amigos a ver, vamos a ver cuáles son los partidos ucranianos vamos a llegar tengo mucho, mucho hambre y mi mamá también, seguro que sí estas casas es como casas de caricaturas de unas caricaturas ucranianas rusas miren, estas pinturas es de caricaturas ucranianas y rusas y este es un personaje que se llama Baba Yaga Oso, Masha pues no, no es Masha, pero esto es Oso Masha y Oso vienen de una caricatura rusa que tranquilidad y que lindo lugar, ¿no? está increíble super tranquilo bueno pues ya aquí está nuestra mesa vamos a checar la carta de comida porque ya tenemos hambre en este restaurante no hay cartas hay QR code como pueden ver hasta allá ya tomo la foto y mi mamá está escogiendo los platillos vamos yo, como siempre, yo pedí sopa fría que se llama Ocroska Amigos voy a hacer esta receta para ustedes y pueden encontrar esta receta en mi Instagram está muy rico y también ensalada Cesar aquí quiero presentar un platillo que se llama Lula Kebab es un platillo más popular en los países como de Asia, Turquía pero pues está cerca de Ucrania y están cocinando estos platillos aquí está muy, muy rico miren quién está aquí un conejito muy lindo muy bonito miren qué tranquilo está comiendo algo hola hola miren, hay otro ay, qué chistoso mira, está descansando hello hello ya pedimos el taxi pero yo tengo 10 minutos más para molestar a animalitos pues no molestar para grabar para ustedes para que vean que no puedo dejar este lugar está muy bonito bueno, yo entendí es un lugar donde está todo es muy seguro entonces todos animalitos por todos lados o sea no hay una zona donde vas así como un zoo y puedes ver todos los animalitos todos animalitos por todos lados o sea estás caminando top, top, top y ya aquí es un conejito estás caminando más y hay otro animalito oh my gosh miren, miren estaba tan feliz a ver si pueden ver bien que no estaba quedando mi cara miren, tengo nariz rojo aquí también soy como un camarón Anita Camarón hashtag Anita Camarón miren miren en la ciudad hola 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 ¿ah dónde vas? hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro hay otro pues como pueden ver estos animalitos por todos lados pues ya llegó nuestro taxi vamos a la casa Hola, amigos Me veo cansada, ¿no? Y es súper roja, miren Wow, 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 wow Esto es súper rojísima, ¿no? Porque me quedé dormida No estaba cuidándome Me quedé dormida Y estoy rojísima Pero la verdad no me importa Esto no importa Fue un día increíble, amigos Increíble, wow Ahora es el momento para mi postre ¿Dónde está mi postre? ¿Dónde está mi pastelito? Amigos, miren Miren a este pastel Está increíble Está bonito y está súper deliciosa Salud Y aquí Anita es un poco destruida No tiene su mano Está pegadísimo con vestido Pero está bonito, ¿no? Amigos, me cumplí 30 años Ya sé, ya sé, ya sé Y ustedes tienen un shock Amigos, sí Dale like en este videito, por favor Sí, hasta que yo No siento y no puedo creer Que tengo 30 años Wow La verdad no importa Esos son números Lo más importante Es cómo tú sientes Amigos, quiero Para que siempre sienten feliz Para que disfruten la vida Disfruten cada momento Para que van a agradecer a la vida Está increíble Increíble Ser feliz Despertar con muy buena vibra Amigos, muchísimas gracias Gracias a todos Por estar conmigo En este vlog En este un día especial Me divertí muchísimo Estoy súper feliz Voy a repetirlo una vez más Súper feliz Yo subí este fotito Yo subí en mi Instagram Donde estaba compartiendo con ustedes Con algo muy importante Gracias por mensajes Gracias a mi familia Gracias a mi mamá Que me estaba preparando Esta sorpresa Que estaba haciendo Un plan increíble De mi cumpleaños Quiero decir gracias A mi novio Rix Ya sé que está viendo este video Baby, te amo muchísimo Muchísimas gracias Me está apoyando muchísimo Estamos muy lejos Estamos en la distancia Pero es una persona Que me apoya Porque sabe cómo es importante Para mí Mi familia Voy a regresar en México Muy pronto Y vamos a festejar Mi cumpleaños De una vez Ahora voy a comer Un poquito más El pastelito Y voy a dormir Voy a soñar Amigos Los amo muchísimo Cuídense mucho Y regreso con más vlogs Los amo Bye